¿Por qué? Fíjate, Filip, que el día de ayer, hallando de madre ardiendo, te digo que ya esta cuarentena me tiene en ascuas, ya no sé qué hacer, Dios mío. Bueno, pues que resulta que ahí ando en el Instagram navegando y navegando, ¿no, Filip? Y que de repente tú, que veo a Lobito. ¿A Lobito? ¿Quién es a Lobito? Lobito. Ahorita te voy a enseñar. ¿No sabes quién es Lobito? No, ¿quién es? Ahí les va, déjenle subir el brillo a esto para que no lo vean tan oscuro, porque hay que verlo bien, bien este clarito. Lobito. Ahorita vas a ver cómo te vas a quedar con Lobito. Ay, tú, ahí está. Fíjense, él es Lobito. Miren. Miren. ¿Es el lobo de la GAM? Dice Frebilla. No, es Lobito. ¿A quién es Lobito? ¡Cómeme, tiburón! ¡Aú! ¡Aú! ¡Lobito! Me dice la loba. ¿Cómo ven a Lobito? Miren, les voy a enseñar. Este es el hermano de Lobito. El hermano menor de Lobito. Miren, ahí les va. El hermano menor de Lobito. ¿Verdad? Ya me imagino esa barbita haciéndome suspirar. Miren. Ah, ese es el lobo. Ese es el lobo. No, este todavía sería como, este, como, ¿qué será? ¿Qué hay antes de Lobito? Lobito. Porque Lobito tiene 27 años y este tiene 21. ¿Qué tendría que ser? ¡Mini lobo! No, pues cachorro, es un cachorro. ¡Cachorro! Es un cachorro. Cachorro de lobo, sí. Cachorro de lobo. Ajá, bueno. ¿Ya vieron? Les voy a enseñar otra foto. A ver, díganme, ¿qué les parece? Dicen Gigi Golosa y luego luego echarlas a hablar. ¿No? No, será cierto. Miren, les voy a enseñar. Miren, aquí cargando a su perrito. Para que vean que también nos gustan los perritos, a Lobito y a mí. Miren, así ando cargando a mi Roque. ¿Cómo nos veríamos yo a su lado con mi Roque? Mira los brazotes. Miren. Miren, hermana, lo que se van a comer hoy. Oye, ¿qué dice el Roque? Ya me vi. Ya se vio, compadre. Ay, miren, y Lobito, miren, hasta se cuelga en las paredes como araña. ¡Araña! ¡Saludos, hermana! Mira cómo se cuelga. Mira, ¿qué harían con este Lobito colgador de paredes? Mira. ¿Qué les pareció la merca que les enseñé hoy? ¡Ora la merca tú! ¡Leguaje! Dice. Ah, dije. Dice. ¿Qué te pareces a Aurelio Casillas? Yo me quedo con Lobito. Oigan, pero ahí les va que esto tiene que ver con el mundo del espectáculo. A ver, les voy a contar un poquito de estos dos personajes. ¿Canta el Lobito? Ah, no, está muy lleno. Los dos chamacos. No te vas a quedar en shock ahorita lo que te voy a decir, Filip. Los dos chamacos son blogueros desde hace muy poquito tiempo. Realmente van empezando. Tienen como 13 mil, 15 mil seguidores, ¿no? Van empezando. Pero lo que hacen son deportes extremos. Ah, como tú, Filip. No, yo así ya deportes extremos. Ya no, ya no. Ah, bueno. Como cuando tú tenías edad que hacías deportes extremos, así. Ah, que lo tomes. Entonces, les voy a contar, por ejemplo, uno de los videos, ¿no? De, de, de Lobito. Oigan, bueno, imagínate. Yo creo que viven como en Santa Fe. Yo creo. Por, por, por el video que vi, yo creo que viven por Santa Fe. Entonces, ves que son muchos edificios ahí, Filip. Y hay como, como muchas escaleras y muchos, este, como camellones y llenos de árboles y cosas así. Pues vas a creer que en uno de los videos, el fregado, Lobito, tú, sale corriendo. Así, o sea, está parado, ¿no? El video empieza ahí parado como esperando a que pasen los carros para él cruzar. Se pasan los carros, ya queda libre. Y empieza a correr como loco, Filip. Así, corre, 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 corre. Se topa con, con unas escaleras, pero el barandal, digamos, que es el de cemento. Así, ¿no? Largas. Pues se sube por el barandal, tú corriendo. Se sube por el barandal. Termina el barandal, sigue corriendo, brinca. Termina del otro lado del camellón. Y se sube entre las banquetas y que va por toda la, por un tubo así raro que cruza por ahí. Brinca. Se sube, se cruza como por encima de otro, de otras, este, escaleras. Bueno, haz de cuenta como cuando veíamos que andaba, este, brincando como loco el Spider-Man. Sí, Filip, hasta que se pierde en el video. Ah. Cómico, exageradamente. El otro chamaco, esquiando, así, trepado y como, ya pues, yo, para mil loquitos, ¿no? Pues, yo, ¿cuándo voy a hacer eso? Pero, pero, o sea, esa es su pasión. A eso se dedican a los deportes extremos. Los dos chamacos. Pero, bueno, ahí les va. ¿Quién crees que son estos dos chamacos, Lobo y Lachorrito? ¿Quién crees? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿No les viste parecido a nadie? No, yo no. Ay, Filip. Pacur, Pacur, se llama ese deporte, ¿no? El que acabas de decir. Ay, que habrá Dios, pero corren como loco. Ay, Filip, si nunca lo he hecho, ¿cómo voy a saber Pacur? Pero, pero, dice el experto en deportes extremos. Ajá. Miren, aquí está Cachorrito. Y si lo dice la Fernan, es verdad. Ay, y el Fernan, el otro día me echaron las habladas por lo que dijo de la proteína, que no era cierto. Miren, Cachorrito, es el del medio. Miren. Ay, pero si ya. Miren, aquí está otro. Le está dando la luz. Ahí está, ahí está. Miren, ahí está Lobito otra vez. Cuerpo marcadísimo, con tatuajes y toda la cosa. Bueno, pues ahí les va. Estos dos chamacos atléticos y nuevos blogueros que andan por el mundo ahí. Que esté corriendo y haciendo muchísimo ejercicio. Pues son nada más ni nada menos que los hijos de Ilse de Flans. ¿Cómo crees? ¿Cómo te quedaste? ¿En shock? ¿En shock? Son los hijos de Ilse, Filip. Que parecen sus hermanos. Porque lo que sabe cada quien Ilse se ve muy bien. No, y él se está así. Se ve muy bien. Y pareciera como si son sus hermanos menores. O sea, no se ve madre de hijos. Sí, como sus hermanos. Se ven muy bien. Pero son los hijos de esta Ilse. Fíjate. Nunca me lo hubiera imaginado. Ahora sí que los chamacos anduvieron corriendo las 20 millas, ¿no? 20 millas. Y uno, el cacharrito ya tiene novia y toda la cosa, ¿eh? Salieron peligrosos los chamacos. La Palacios destruyó la escalona. Que no canta, aúlla. Ah, pues le dice la loba. Bueno, pero no es que la haya destruido. Es que dijo la verdad. No canta la muchacha, ¿no? Ay, pero tiene su chistecillo, ¿no? Ah, ¿quién? Sí. ¿Andrés Calona? Andrés Calona. No digas cosas. Pues, ay. Pues, así. Ay, hay peores, Filip. Hay peores en el mundo del espectáculo. Pues la ponga chamaca le intenta. Ahora, tiene un cuerpazo lo que sea de cada quien. No, no, no. Tiene un cuerpazo. Sí, eso no se le niega de que es trabajadora también. Porque teniendo el puesto que tiene la mamá, pues, igual podría decir, yo ni siquiera tengo que trabajar. La chamaca hace el intento. Y no, ahorita tiene toda la vida trabajando, ¿no? Pero, mi George, de que sea bueno, tenga talento para... No, 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 no. Tú dices que tiene su chiste. ¿Sabes cuál es su problema, creo yo? Que quiere estar siempre copiándole a alguna otra. Siempre. ¿Tú crees? O sea, no es original. Yo una vez que la vi que hacen su esa cosa de que cantan como karaoke. Y se fue a trepar a un piano. O no sé qué había ahí. Un aparato, una cosa ahí. Que dices, ¿para qué haces esas jaladas? Pues, canta y ya haz lo que tienes que hacer a tu estilo. Pero ella como... Como queriendo copiar a otros personajes que les funciona eso. Pero pues, cada uno tiene su personalidad. Y no puedes hacer lo mismo que hacen los demás, ¿no? Entonces, este... Pero... Pero dentro de todo, pues... Creo que alguna gracia tiene. Hasta tanto como para... Pues no, ¿eh? Como para quererla votar del mundo del espectáculo. No, 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 no. O sea, yo no estoy diciendo... Pero yo hasta el día de hoy no le encuentro algo que yo diga... Sí. O sea, por ejemplo, cuando salió desnuda y todo, bien. La verdad es que... Y ya no... Pues aunque sea que se andan encuerando. Espérate. Espérate. O sea, tiene cuerpazo. O sea, se ve muy bien y todo. Pero ponla en un programa y no... Como que no... No, no, no. ¿Sabes a quién le encuentro menos gracia todavía? ¿A quién? A la esta... La Janet García, la de las nalgototas esas. No. 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 A ver, ¿cuál es su gracia? Además de quedarse diario en sus redes sociales y enseñar las pompototas esas que Dios le dio. ¿Cuál es? Dime otra gracia. Su sonrisa. Sí. Qué sonrisa. Traer ese novio guapísimo. Gracias. Pero tú dime. Ay, es que condujo precioso. Ay, es que es espectacular haciendo esto. Pero por... No. Pero tiene simpatía. Tiene carisma. Si yo tuviera esas nalgotas me río y... Mi simpatía... No, Filipe, no. No, no, no. O sea, me gusta más que lo nací. Menos carisma todavía. Una cosa es que tengas cuerpazo y otra que tengas talento. O sea, si me pones en la pantalla a ver a una y a otra, pues si prefiero ver a Janet. Ay, no. Ese es otro. Pues, ¿qué te estoy diciendo? Si se trata de cuerpo... Ah, pues sí. Pues también Janet tiene mejor cuerpo. Por lo menos también hace más ejercicio que la otra, yo creo, ¿no? Pero... Pues sí. Pero no, 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 no. Las dos están igual de poco carismáticas. Ah, ya ves lo que no. No, que tenía... Primero... No. Pero pues de las dos no haces una. Pero... Ah, eso sí. Pero sabes que a Andrea Escalona le echan mucha más tierra porque es la hija de Magda Rodríguez. Debe tener un peso en la espalda también, de decir, oye, no la puedo regar porque pues tengo que poner el ejemplo, ¿no? Simplemente, mira, hagamos un ejercicio bien simple. Ves hoy el programa, ¿no? Vas apuntando a quienes salen ahí conduciendo. Entre ellos, Andrea Escalona, ¿no? Y tú de ahí ve decidiendo quién es buen conductor y quién es mal conductor. Ahí. Mejor apago la tele. No va a ser nomás Andrea Escalona. El problema es que Andrea Escalona es la hija de la productora. Por eso se la callan a ella. Pero oye, ¿no has visto a los que salen dando espectáculos? ¿No has visto que parecen de pantomima? Como que ya se murieron y nadie les avisó. Como que no, no, no. Una cosa muy horrenda, muy fea. Ahí los tienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!